Vivimos en una etapa en la que la información es un insumo muy importante para nuestras sociedades y desde ese punto de vista creemos que cuanto mejor y mayor sea el desenvolvimiento que realizamos va a ser para beneficio justamente de nuestros receptores. En ese contexto se inscribe encontrarnos hoy con esta agencia internacional Presenza que trabaja una temática muy importante y muy particular, una temática que tiene que ver con un objetivo supremo de lograr la paz en el mundo, que tiene que ver con la no violencia, que tiene que ver con la defensa de todos aquellos preceptos que seguramente la mayoría de quienes nos están escuchando adhieren. En ese contexto consideramos muy valioso el desarrollo que están llevando adelante en distintos lugares de América Latina, en distintos lugares del mundo, si bien es una experiencia muy reciente nos parecía realmente significativo poder comenzar a trabajar juntos, que podamos acceder a sus materiales, que ellos puedan acceder a nuestros materiales y en esta idea de seguir entrelazando experiencias y desarrollándonos a lo largo de todo el mundo, nos parece un hecho importante. Por eso estamos contentos con este acuerdo bilateral como lo han sido otros que hemos realizado en el último tiempo. Para nosotros Telam es una agencia muy importante por la cantidad y el nivel de noticias que produce y nosotros queremos aportar específicamente al campo informativo las noticias referidas a temas de paz, no violencia, desarme, sobre todo trabajamos mucho en lo que es desarme nuclear, porque vemos una urgencia en el momento actual con la capacidad de las potencias de producir armas nucleares que pueden destruir el planeta Tierra. Entonces nosotros queremos aportar ese punto de vista. Y de Telam queremos tomar toda su importante cobertura que está haciendo a los importantes cambios que están estableciéndose en Argentina en cuanto a derechos humanos, en cuanto a las políticas de gobierno que nos parecen muy interesantes, también hay planes de desarme como el que está haciendo el RENAR, y las políticas generales y la dirección general que está tomando el gobierno nacional que son cubiertas por Telam de un modo muy interesante, eso nos va a servir mucho para nuestro trabajo.